La Feria de Seguridad Ciudadana también incluyó una jornada de esterilización de perros y gatos. Esta jornada de esterilización hace parte de las estrategias que tiene el municipio de Sunzón para contrarrestar el abandono y la proliferación de la fauna callejera. Para esta jornada que se programó los días 6 y 7 con la Policía Nacional, tenemos una expectativa de esterilizar aproximadamente entre 140 y 150 animales, entre perros y gatos, machos y hembras. Pero esto se une al balance que tenemos durante el año de más de 600 cirugías realizadas, atendiendo principalmente los corregimientos de las veredas del municipio. Este año 2018 hemos hecho énfasis en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, que también tienen mucha influencia con el tema de proliferación de animales. Y aquí en el municipio de Sunzón, en la zona urbana, cada ocho días estamos realizando las cirugías, también en las veredas cercanas. Durante las últimas jornadas de esterilización se ha podido evidenciar un mayor compromiso por parte de la ciudadanía en lo relacionado a la tenencia responsable de sus mascotas. En 2016 hicimos un censo de más de 5.000 animales en el área urbana del municipio de Sonsón sin esterilizar. Para esta fecha y durante los dos años larguitos de la administración municipal, se ha cumplido más o menos con 3.000 cirugías de esterilización. Y pues pensamos hacer por lo menos otras 2.000, no sé cuántas durante el periodo de la administración que falta. Invitar a toda la ciudadanía a que se una con las jornadas, porque esto pues siempre evita que haya mucha población animal en las calles y también le da calidad de vida a la gente en sus hogares, porque ya los animales pues están más tranquilos y se pueden controlar mejor. Adicional a las jornadas de esterilización en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, se realizan estas cirugías de forma permanente, para las cuales solo se requiere de una previa inscripción. Los costos de la cirugía normalmente, si lo hacen particular, puede ser entre 100 y 120.000 pesos. La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, pues por el municipio de Sonsón, le ha puesto todos los gastos de la cirugía, la anestesia, el personal médico veterinario, todo lo asume el municipio de Sonsón. Solamente les pedimos algunas toallitas y les pedimos algunas cuchillas para rasurar, que es algo insignificante, de un valor no más de mil pesos. En el momento de la inscripción, debe tener en cuenta el peso de la mascota.